Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Autoridades que bueno, pusieron al descubierto el maltrato que reciben los animales en los circos, donde el espectáculo y la tortura es más importante que el bienestar del animal. Como es el caso de una leona, que cada función es golpeada con un mazo. Su estado es deplorable, vea esto por favor. Un mensaje que se volvió viral en las redes sociales y una denuncia ante la Profepa pusieron al descubierto 20 años de maltratos y abusos en contra de Morelia, una hembra del león africano que viajaba por todo el país con un circo que se presentaba bajo el nombre de Daniela Taide. Morelia aparecía en el escenario junto al guapísimo Tarzán, hombre de pelo largo y torso desnudo que llevaba consigo un garrote que dejaba caer con toda su fuerza sobre el cráneo de la leona para lograr su completa obediencia. Las imágenes hablan por sí solas. Flaca hasta los huesos, deshidratada, con garrapatas y una grave lesión en la parte frontal del cráneo. Realmente era un guiñapo, totalmente postrada en su jaula, ya no podía incorporarse. Morelia tiene además una atrofia en su pata derecha por una descalcificación severa y la extracción que hicieron de sus garras. No son cirugías ni hechas por veterinarios, ni mucho menos. Entonces utilizan métodos de tortura para poder arrancar, extraerlas como mazos que adormecen por el mismo golpe y extracción con pinza de las uñas. Después de varios días de búsqueda, inspectores de la Profepa montaron un operativo en Jalisco para asegurar de manera precautoria a Morelia, la leona, selva, una hembra de tigre de bengala, boatriz, la boa y lisa, una monoaraña. Nosotros desde el 2010 iniciamos de manera importante esta inspección en los circos y hemos asegurado más de 150 ejemplares, lo que quiere decir que hay muchos circos que tienen ejemplares de vida silvestre y que no acreditan su legal procedencia y que incluso los tienen en condiciones de maltrato. Los dueños del espectáculo, donde se presentaba Morelia, podrían ser sancionados con el decomiso definitivo de los animales, la revocación del registro para operar como circo y una multa económica que puede ir de 50 a 50 mil días de salario mínimo. Consultado por Cadena 3, el circo Atay de Hermanos se deslindó del empresario que torturó a Morelia, selva, boatriz y lisa al asegurar que se trata de un caso de franca y pura piratería, donde la autoridad no hace nada para defender una marca registrada. En este momento hay 20 circos Atay de piratas en la República Mexicana. Que le ponen un nombre propio y Atay de y luego otra cosa, o nada más Atay de conilatina, y la gente se va con el prestigio de Atay de Hermanos. Actualmente en Morelia se recupera en el bioparque de convivencia Pachuca, donde recibe atención médica y rehabilitación. En una semana subió 15 kilos de peso y ya se puede incorporar, caminar e incluso correr. La idea es que una vez que esté clínicamente recuperada, se puedan realizar los trámites necesarios para enviarla a un santuario de grandes carnívoros de casi 300 hectáreas que existe en Colorado, Estados Unidos. Realmente la forma en la que viven se acerca mucho ya a la libertad, es un lugar donde se rehabilitan, donde se les vea de manera individual, porque son animales que vienen de maltrato y que tienen necesidades muy específicas. En la próxima entrega, los circos, diversión o tortura para los animales. Ernesto Méndez, Noticias, Cadena 3.